¿Qué está pasando con el mercado de EAFC24? Un mercado en el que yo hace unos días dije que iría subiendo de precios durante el fin de semana y apenas lo ha hecho. Sigue en un precio interesante para comprar, va a bajar más de precio. ¿Qué hacemos? Vendemos el equipo, compramos el equipo. Esto hablaremos el día de hoy en este vídeo de noticias sobre FIFA. Tocaremos solo mercado para que todas tus preguntas estén resueltas. Así que vámonos de una y empecemos el día de hoy. Y recuerda, si no quieres tradear y solo quieres jugar al juego y no quieres perder tiempo en el mercado, compra tus monedas en MMO con aricóticos de descuentos en PAI para un 5% de descuento. Y tenemos que empezar con el tema ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el juego? Y esto es una de las razones. Sobres en la tienda, ¿vale? Tengan siempre un ojo en esto. Mira, una cosa que tengo que decir rápidamente. Con esto de los vídeos de noticias de FIFA y habla sobre mercado y tal. Es que me da cuenta de que este año EA Sports se ha vuelto muy impredecible. ¿Qué quiero decir? Durante los últimos años en el juego no había sobres en la tienda hasta Black Friday, que es el 31 de octubre, 1 de noviembre. Siempre teníamos solo los sobres de 7.5K. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente entra al juego, recarga con 100, 200, 300 dólares o euros y abren sobres de 350 FPS que son transferibles. No salen muchas cosas, así que el mercado pues tiene demanda porque la gente poquito a poco se va enriqueciendo. Y podemos ver eso. Vámonos a las gráficas de FUTBIN rápidamente de los últimos años. Vamos a chequear cualquier carta de FIFA 23. Vinicius Junior, por ejemplo, una carta bastante querida al principio del juego, ¿vale? Podemos ver que Vinicius sube, baja un poquito, pero una vez que sale el juego oficial vuelve a rebotarte para arriba. Y ya, bueno, empieza a bajar poquito a poco durante la semana, pero vemos esa subida de mercado. ¿Por qué este año no está pasando? Repito, sobres. Esto es una de las razones. Hay que recordar que la gente entra nueva, tiene 100, 200 dólares y ve sobres en la tienda que son intransferibles. ¿Qué es lo que hacen? Coño, pues lo abro. No porque me dan más jugadores. Queto sobre de aquí, los abro y no se vuelven ricas. El mercado, básicamente, a día de hoy, lo que pasa es que no tiene demanda porque la gente no tiene monedas. Esa es la razón más básica que se puede dar del tema del mercado actualmente. Otra de las razones también por la que, por ejemplo, el mercado empezó a bajar durante los últimos días. Vamos a checar cartas populares y vamos a enseñar. Fue diferentes razones. Ya vimos que la semana pasada el mercado tuvo una buena subida. Por ejemplo, una carta como Dembélé, que se encuentra en 215K ahora mismo. Vimos cómo subió de 220K hasta 300K y empezó a bajar a partir de ese mismo martes. Es porque durante estos días la gente se enriqueció con sobres en la tienda de 7.5K y empezó a comprar. Una vez llega el martes, la gente ya no tiene FPS, la gente ya se le acaba el EA Play de 10 horas y el mercado pues empieza a bajar. Ahora, eso fue porque la carta como Dembélé y tal subió de precio y ahora empieza a bajar. Pero, vámonos ahora ya que hemos respondido a la pregunta del mercado. Vámonos ahora con el tema de, vale, durante los próximos días, ¿qué va a pasar con el mercado? ¿No? Y yo ahora sí que creo, personalmente, de que el mercado durante esta semana va a empezar a subir de precio. Y voy a dar las razones por las que yo creo que estamos siguiendo, estando en un muy buen punto para comprar cartas para el equipo. ¿Vale? Recuerden que al fin y al cabo esto puede cambiar. Mañana EA Sports mete un sobre en la tienda de 500K y te revienta por completo. Pero yo creo que a partir de ahora esto va a empezar a tener demanda. Y vamos a aplicar poquito a poco. Ha entrado gente nueva al juego y aunque no tengan todavía esas monedas, se van a tener ganas de jugar el FUT Champions este próximo viernes. O bueno, Division Rivals más que nada para, bueno, poder jugar el FUT Champions. ¿Tienen que jugar en la clasificatoria? ¿Tienen que jugar el FUT Champions? Y aparte que durante la semana, usualmente, no solemos ver sobres en la tienda. Si que puede venir algún que otro sobre, por ejemplo, el típico SBC diario que tiene un sobre de 25K. Y eso lo podemos usar para tradear. Ahora hablamos de eso. Pero si chequeamos el mercado, ya está empezando a subir de precio. ¿Vale? Podemos chequear una carta como Marco Rashford que se encuentra en 245K. Si chequeamos el viernes, siguió siendo su punto más bajo. Podemos chequear que aquí el viernes, como yo dije, fue su punto más bajo. Pero rebotó y sí que se mantuvo y no tuvo esa gran subida. Pero al fin y al cabo, de 200K que estuvo, pasa a 245K ahora. Vamos a chequear más cartas del mercado, como es el caso de Eder Militao. Que se encuentra actualmente en, vamos a verlo, en 165K más o menos. Podemos chequear durante los últimos días y el punto más bajo de esta carta fue el viernes y también por acá el sábado. Así que sábado y viernes y se mantuvo. Y ahora sí que sí, de unas 140K ha rebotado a 165K. Y creo que seguirá subiendo. Vamos a chequear otra carta diferente, como es el caso de Varane. Vale una carta de 85 de media que se encuentra en 105K. Ahora mismo, si chequeamos los últimos 14 días, el punto más bajo de Rafael Varane también fue durante el fin de semana. Podéis ver que durante el viernes y el sábado por la madrugada fueron su punto más bajo. Y ahora ya finalmente de 90K más o menos ya se encuentran 105 y poquito a poco subiendo. Repito, el mercado tiene que ir subiendo de eso. También hay que recordar que ayer tuvimos las recompensas de Squad Battles. Así que son recompensas en las que la gente se ha vuelto un poco más rica. Así que hoy ha salido, pum, y ha salido a comprar cartitas. Vale, así que yo creo que si compraste equipo durante el fin de semana, no debería de haber ningún tipo de riesgo de aquí al siguiente FUT Champions, que es el primer FUT Champions. Ya que también hubo mucha gente que compró cartas para el equipo el lunes pasado, porque supuestamente íbamos a tener FUT Champions este último fin de semana y la gente vendió cuando se dio cuenta de que no había. Así que hoy tenemos como una doble compra de vuelta en el mercado durante esta semana. Puede que el mercado caiga otra vez de vuelta a partir del martes, si sube mucho. Yo creo que una carta como Rafael Varane de aquí al martes fácilmente, si no tenemos nada raro en contenido, podría llegar a subir a unas 120 a 125K de a poco. Y a lo mejor el martes el contenido empieza a ser un poquito más meh y la gente vende cositas para, básicamente, quítasela de encima porque no tiene mucho que hacer durante la semana y te vuelve a caer, por ejemplo, a 110K y de ahí vuelve a rebotar para el FUT Champions. Pero yo creo que a lo mejor este año no pasa, ¿por qué? La bajada que hemos visto, vamos a checar rápidamente, de vuelta, vamos a checar Varane del año pasado, para que veáis. El año pasado lo que pasó fue que una vez que todo el mundo compró equipo durante, vamos a checar aquí, ¿vale? Un segundito, Daily. Este es Rafael Varane del año pasado y vámonos a ponerlo un poquito más pequeñito y como veis el mercado, ¡pup! sube del viernes de salida del juego durante el fin de semana y empieza a caer a partir del martes, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente compró equipo. Este año la gente no ha comprado equipo durante el fin de semana, así que sí que puede ser que durante la semana, en vez de ver esta bajada, lo que veamos es subida de cara al fin de semana. Y una vez que llegue el viernes, este próximo viernes, se abrirán muchos sobres de vuelta y sí que es verdad que podría volver a caer el mercado ese próximo viernes con el FUT Champions. La gente va a cargar al FUT Champions y venderá cositas, tendremos otra promoción, más sobres en la tienda. Pero una cosa que me da cuenta, y esto lo vi en un vídeo hoy de Nick Run The Food Market, es que las recompensas este año son muy buenas y solo con ganar 11 victorias ya al menos sacas 100k de monedas, ¿vale? Por todos los sobres que te dan. Así que yo creo que este año el mercado de domingo a lunes, una vez que acabe el FUT Champions, vamos a tener muy buenas subidas. Ya hablaremos de eso la semana que viene, una vez que veamos el mercado como está y tal. Pero yo tendría este año mucho ojito en el mercado si eres alguien que tradea y tal. Porque creo que de sábado, domingo a lunes, esa subida de mercado va a ser excelente para poder comprar cartas para tu equipo o también para tradear y sacar bastantes monedas. Ya servía durante otros años, pero este año un poquito mejor. Vale, quiero hablar también rápidamente de las cartas un poquito más baratas, como es el caso de una carta como Marcos Llorente. Como veis, esto lo hablamos durante los últimos días y era el caso de que tengan cuidado con las cartas baratas porque salen más en sobre y tienen el chance de seguir bajando de precio. Y es lo que está pasando con cartas como, por ejemplo, Llorente, que de 40k sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Ahora se encuentra rebotando un poquito, pero cartas así, cartas como Marcos Llorente, o te pongo otro ejemplo, cartas como Colomuani o una carta como sería el caso de un Chomini. Cartas como Ansu Fati. Te pongo otro ejemplo extra de una carta así de un precio un poco más intermedio. Una carta como Kevarshtelia o una Alex Borgan. Son cartas que poco a poco pierden demanda. Tú solo ten en mente que la gente va a ir comprando de a poco las cartas más queridas del juego. Un Rafael Leao, un Dembélé. Se van a querer comprar a un Rashford. Se van a querer comprar a un Militao, Rudiger, Varane, porque son los mejores del juego. Así que poco a poco van a seguir perdiendo esa demanda. Mientras que cartas como Rafael Leao, Varane, Rashford y compañía se pueden seguir manteniendo o subiendo un poco de precio. Así que si eres alguien que tradea, ten un ojito en las cartas de oro que son más queridas antes de que las cartas de bajo presupuesto. Que sí que es verdad que mucha gente no tiene tantas monedas para tradear con un Conde. Pero son las cartas que mejor van a ir de cara con los flips. Aparte de bueno de cartas como del equipo de la semana o cartas de RTTK. Que ahora hablamos de cómo tradear con ellas. Un poco rápido, ya mañana haremos un poquito mejor. Pero eso, así que rápidamente. ¿Vale? Repito lo que yo creo que pasará con el mercado durante los próximos días. Yo creo que el mercado va a ir subiendo de a poco. Al menos de aquí al martes. ¿Vale? De aquí al martes creo que el mercado va a subir para arriba. Ya depende del contenido que veamos a partir del martes. El mercado puede bajar o puede seguir subiendo de precio. De eso pues lo tocaremos cuando sea el mejor momento. Así que si quieres comprar equipo. Intenta comprar a unos precios un poquito más bajitos de lo que se encuentra ahora. Si no has comprado todavía. Creo que seguimos en un muy buen momento para hacer eso. Ahora vamos a hablar de cómo tradear con las cartitas. Con fluctuaciones y tal. Pero rápidamente recuerden tenemos el canal secundario. Acabamos de subir un nuevo vídeo de EFS24. EFS24 pero camisetas misteriosas deciden mi equipo. Un vídeo excelente. Estamos muy cerca de 5,000 suscriptores. Así que te recomiendo suscribirte al canal secundario con el contenido mucho mejor que este. Mucho, mucho mejor que este. ¿Vale? Ok, vámonos ahora sí que sí. Al tema de cómo tradear con fluctuaciones. Y esto es una cosa que quiero que tengáis en mente. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Rafael Leao. Podemos ver que Rafael Leao se encuentra actualmente en 150K. Y como podéis ver durante las últimas 24 horas. Sube a 143. Baja a 137. Sube a 150. Podemos ver ayer. Baja a 137. Venía de 150. Es como que siempre se mueven por el mismo precio. Utilizan las gráficas de Foodbeam para poder tradear con ellas. Usualmente a la hora de contenido. Vemos un punto bajo en las cartas buenas. Y por la noche suben de precio. Han pasado solo 4 horas después de contenido. Y de hoy que estaba en contenido. A 135K. Ya se encuentra en 150. Podrías haber comprado en 130, 132, 133. Y vender ahora en 150K. O aguantar la mañana. Por si se sube a 155K. Así que intenta jugar con la gráfica de las cartas. Siempre te van a decir. Cuál es el punto de compra. Cuál es el punto de venta. Durante todos los días. Eso es lo que yo uso para tradear diariamente. Ahora tema de Road to the Knockouts. Tengan mucho cuidado con estas cartas. Suelen ser cartas o muy buenas para tradear. O muy por culeras. ¿Vale? Una cosa que siempre recomiendo yo. Es vender una noche antes del partido. Por ejemplo, mi país. Que es Estados Unidos. Es donde yo vivo ahora mismo. Soy de España. Pero vivo aquí en Estados Unidos. Usualmente los partidos son a las 3 de la tarde. Yo si hubiera comprado un Kalulu. Yo lo vendo la noche antes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente antes del partido. Empieza a paniquear. Y las cartas te empiezan a bajar de precio. Pero son cartas que yo creo que. De aquí a cuando jueguen. Van a seguir subiendo de precio. Son cartas que la gente súper invierte. Sin que repito. Tengan mucho cuidado. Porque igual que te suben mucho. Te pueden bajar más. Si ves esta noche. Cartas como Kalulu. Cartas como Penda. O cartas como Rodrigo de Pado. Lo que son las 3 que más me gustan. Bajar un poco de precio. Vale. Imagínate que Kalulu hoy sube a 210k. Y por la noche lo puedes ver en 195k. No me parecería mala inversión comprar en 195k. Porque te acabo de decir que de aquí a que cuando juegue. Tiene que seguir subiendo de precio. Juegan 2 días. Así que ya sabes que al menos a 2.10 debería de llegar. De ahí para arriba. Que sea lo que Dios quiera. Que usualmente pues sigue subiendo de precio. Así que tengan un ojito en estas cartas. Para traer durante esta semana. Recuerda. Intenten venderlas antes del partido. No intenten. Yo recomiendo vender al 100% antes del partido. Y cuando vuelvan a jugar. Lo que suele pasar con estas cartas. Es que empiezan a subir a partir del sábado anterior. Sokalulu para el próximo partido. Después de esta semana. Imagínate que juega un martes. Pues posiblemente a partir del sábado. La carta empieza a subir de precio. Así que es un poquito más listo que la gente. Y compra sábado por la mañana. Y ya que empiece a subir durante el fin de semana. Y tú ya vendes el martes. Con un profit increíble. Porque repito. Estas cartas suben mucho de precio. Así que bueno. Vamos a dejar por aquí el video de hoy. Explicando todo sobre el mercado. Cualquier duda ponlo en los comentarios. Te voy a responder. Vale. Nos vemos en el siguiente. Peace out.